Música 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 1,2,3 3 3B Pum OOOH Aaaa le prendiste fuego Aaaa le quemé wey Vale, humo, fuera Me mato wey Música El 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 T El 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 No se, da igual, si no lo consigo El barril me traiciono No puede ser Tengo 12.000 Yo voy a hacer una cosa Inviertelos en bolsa Javi Comprate una bolsa, no en serio A la izquierda No scope No scope, no scope Tú dale, confía Hay otra otra que muera Vale, vale, tranquilo Pues ya está Esta ronda solo ha durado 28 segundos Extranjé Subtitulado por Jalbiter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.